Eduardo alias El Bandido es uno de los hombres más importantes del grupo delictivo La Unión Tepito y, a diferencia de sus compas, el huyó de las autoridades el pasado 30 de octubre. Sin embargo, Eduardo, en hizo acto de presencia en las pasadas fiestas decembrinas luego de que se dieron a conocer varias fotografías en las que aparece su rostro junto a varios integrantes de dicha banda. Se buscan los conocen como El Bandido, Patrick Silva y Pistache, son cabezas de La Unión del Betito, en las zonas de La Condesa, Polanco y Satélite. Controlan a extorsionadores y vendedores de drogala arroba pgjdf barra baja cdmx le sigue la pista, si los reconocen, denúncielos. pic.twitter.com barra pidogo, t4jiménez1, arroba c4jiménez1, julí 18, 2018 De acuerdo con Excelsior, este sujeto se salvó de ser arrestado por las autoridades de la Ciudad de México el pasado 30 de octubre de 2018 en un departamento de la colonia Narvarte. En ese operativo fueron atrapados los otros líderes, David, en, el pistache, y Daniel, en, el Tiger. El bandido pudo salir bien librado de ese operativo luego de que se lanzó del segundo piso de dicho departamento, cayó en la casa de al lado y convenció a la dueña del inmueble para que lo ayudara. Minutos más tarde salió en un auto hacia la casa de su mamá en Tepito. El refugio de la unión en la Narvarte así echaron abajo los agentes de arroba pgr barra baja cdmx la puerta del departamento arroba en Narvarte donde se ocultaban el bandido, Vera, y otros miembros de la unión, ahí decomisaron armas, droga e ídolar. El bandido escapó herido tras lanzarse del segundo piso. Pi.twitter.com barra luopka1 nvw carlosjimenez arroba c4jimenez october 30 2018 de acuerdo con carlos jimenez, el bandido estuvo casi tres meses oculto, pero los informes de la policía de la cdmx señalaron que en diciembre regresó a la colonia doctores, lugar en el que había vivido los últimos años para celebrar las fiestas navideñas. Se busca, se llama Eduardo, lo apodan el bandido, es miembro de la unión, y está acusado de extorsiones y tráfico de drogas. Un juez ordenó en c a r c l a r l o, así se fotografió hace unos días. La arroba pgr barra baja y clobusca. Si lo identifica denuncielo. www.https.com barra barra t.co barra equitunteip.twitter.com barra cmszglmfhn carlosjimenez arroba c4jimenez Januari 10, 2019 La policía cibernética de la cdmx detalló que al parecer, el pasado 31 de diciembre se tomó varias fotografías que compartió en sus redes sociales sin imaginar que estaba siendo vigilado. En dichas imágenes se aprecia el bandido agachado y en todas busca taparse el rostro para, engañar a quienes lo acechan, sin embargo, su mano tatuada con una rosa dejó al descubierto su identidad. Versiones extraoficiales señalaron que el bandido se dedica a la distribución de droga en bares del Estado de México, además de las colonias Condesa y Roma, su patrón es Pedro Ramírez Pérez alias El Jamón, un expresidario considerado por las autoridades como uno de los líderes de la Unión Tepito. Actualmente el bandido es buscado por las autoridades del Estado de México y la Ciudad de México, cuenta con dos órdenes de aprehensión. Con información de Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!